Buenos días, buenas tardes ya. Empezaremos esta mesa de debate. Esta tercera mesa de debate sobre leyes y normativas como herramientas para garantizar los derechos ante situaciones de pobreza energética. Se ha mencionado durante las mesas anteriores que podemos hablar de ruptura energética y no tanto de transición energética, también se ha mencionado incluso en algunos encuentros que hemos tenido previos de que las leyes y la normativa son herramientas muy importantes, pero que deben ir acompañadas de movilizaciones, de incidencia, de sensibilización. Y en esta mesa vamos a hablar precisamente de estos temas. Nos acompaña Valéry González, de la ONG Dois à l'Energie et Sos Futur. Bienvenida. También tenemos con nosotros a Josep Babot, miembro del grupo promotor de la Ley 24-2015 en el ámbito catalán. También está con nosotros Clemens Putin, de Right to Energy Coalition y de Amigos de la Tierra Europa. Está con nosotras también Mafalda Sousa, de la Organización Cero de Portugal. Y finalmente también nos acompaña Pablo Messina, de la Cooperativa Comuna de Uruguay. Bien, empezaremos también haciendo una anotación y es que Valéry hablará ahora en francés. Para los hispanohablantes, Nesim, que está a su lado, va a hacer una traducción simultánea, la acompañará. Y para las personas de habla inglesa, mediante la traducción simultánea que tenéis, también la podéis entender. Vale. Bien, Valéry González, empezamos. Valéry González forma parte de la ONG Dois à l'Energie et Sos Futur. Es una ONG que nació en el año 2000 en Francia, tiene sede en París y trabaja principalmente por el reconocimiento del derecho a la energía como un derecho fundamental en este país. Valéry nos hablará de la propuesta de ley, principalmente de la propuesta de ley que se ha trabajado en este sentido y de la situación actual que existe en Francia. Gracias. ONG internacional basada en el derecho francés y solo compuesta de personalidades morales a nivel legal. Tiene como ejemplo de proteger los equilibrios de la planeta, los intereses ecológicos y establecer un derecho a la energía. La ONG está implantada en África, en África del Norte, en América del Norte y el presidente de la ONG es canadiense. En Francia, la precariedad energética es definida por una ley, la ley de Grenelle 2, en juillet 2010. Ella definió la dificultad que una persona en su hogar a disposar de la oficina de energía necesaria a la satisfacción de sus necesidades elementales en razón de la inadaptación de sus recursos o de sus condiciones de habitación. En Francia, la precariedad energética es definida por una ley que se llama la ley Grenelle 2, que se firmó en julio del 2010. Se define como la dificultad que vive una persona en su habitación, en su vivienda, para disponer de la fuente de energía necesaria a la satisfacción de sus necesidades elementarias por razones de inadaptación de sus recursos o de las condiciones de vivienda. Hay diferentes dispositivos reglamentarios contenidos en diferentes leyes que Valéry va explicar ahora. Depuis 2011, un Observatorio Nacional de la Precarieté Energética existe. Celui-ci comptabiliza 12,1 millones de personas en precarieté en prenant en compte le critere de ressenti du froid dans le logement, ce qui représente environ 15% des Français. En Francia existe, desde 2011, un Observatorio Nacional de la Precarieté Energética. Ese observatorio ha contado 12 millones de personas en situación de precarieté energética, tomando en cuenta el criterio de la sensación de frío en la vivienda. Lo que representa, esos 12 millones, representan 15% de los ciudadanos franceses. Mais encore aujourd'hui, ce son 34% de ménages que restreignen leur chauffage par manque de moyens financiers. Y más allá de eso, son casi 35% de las familias que disminuyen la calefacción en las viviendas por falta de recursos financieros. Il est instauré une trêve hivernale alignée sur celle du logement, sur les expulsions, du 1er novembre au 31 mars. Il y a donc interdiction de couper ou de résilier les usagers pendant cette période. Seule une réduction de puissance peut être possible, sauf pour les clients qui sont en precarieté energétique. Nous ne sommes pas sur un droit opposable. La prochaine étape serait d'obtenir l'interdiction des coupures d'électricité et de gaz pour tous les précaires tout au long de l'année. Comme sur l'eau, en France, il existe en fait l'interdiction de coupures et de réduction du débit de l'eau tout au long de l'année. En France, il existe une trêve hivernale qui impie les expulsions des viviendes du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Mais il existe vraiment une prohibition des cortes. S'il existe la possibilité de réduire la potence de la calefaction. Donc, il n'y a pas un droit qui garantisse que il n'y ait des cortes en France, comme il existe par la question du l'eau. Donc, l'idée est d'atteindre ce droit qui impedira les cortes de la calefaction dans l'Etat français. Une autre loi, en 2015, indique dans un de ses premiers articles qu'il faut garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie bien de première nécessité ainsi qu'aux services énergétiques. Elle fixe un objectif de moins 15 % de la précarité énergétique d'ici 2020. Et à quelques mois de la fin de l'année 2019, on peut dire que cet objectif n'est pas atteint en France. Bien au contraire, puisqu'en 2018, ce sont plus de 500 000 coupures ou suspensions de puissance à la suite d'impayés qui ont été évaluées. Et en 2019, ces chiffres s'annoncent encore plus élevés de l'ordre de 30 %. Il existe aussi une loi de transition énergétique de 2015 qui indique qu'il faut garantir aux personnes précaires l'accès à l'énergie comme une première nécessité et un accès aux services énergétiques. Cette loi pose un objectif de une baie de 15 % de la précarité énergétique jusqu'à l'année 2020. À un moment de l'année 2019, on voit que nous sommes très loin d'un objectif de cette loi. En 2018, ce sont 572 000 coupures ou baies de puissance de calefaction que se ont registré en France. Et pour 2019, les prévisions sont encore plus élevées parce qu'on espère presque une subie de 30 % de ces cortes ou baies de puissance. Les tarifs sociaux ont été remplacés il y a très peu de temps par un chèque énergie qui couvre les énergies de réseau, mais aussi le bois et le fioul. Il s'élève à un montant de 200 euros par an environ et il est versé en fonction des revenus et de la composition familiale et il est loin de répondre aux besoins et plusieurs associations l'estiment, estiment le montant à 400 euros. Se a establecido en France maintenant les tarifs sociales que... Non, les tarifs sociales ont été remplacées par ce qui se appelle le chèque énergie qui couvre la énergie de... la énergie de redes, mais aussi le uso de la leine et du fioul. Ce chèque est de 200 euros par an pour chaque vivienda et c'est et c'est en fonction de les ressources et d'ingreses de les familles. Mais il est très loin de répondre aux nécessités. Il y a des aides de solidarité pour le logement pour aider aussi à payer ces factures d'énergie qui sont gérées par les départements. Environ 122 000 ménages sont aidés par an. aussi un fonds solidarité pour les viviendas qui aide à certaines familles à payer les factures de énergie qui sont manquées par les départements en França, se llaman ainsi, mais il y a trois causes identifiées de la précarité énergétique. C'est la faiblesse des revenus, la mauvaise isolation des logements et le prix de l'énergie et donc nous on pense qu'il faut agir sur ces trois facteurs de cause. Il y a trois causes que ont été identifiées comme les raies de la précarité énergétique que sont les basse les ingresos la mala isolation de les viviendas l'isolation et le prix de la énergie. Il faut actuer sur ces trois points. Cela passe par la remise en cause des politiques d'austérité en Europe et nous pensons qu'il y a une impérieuse nécessité de sortir l'énergie du marché par l'abrogation des directives européennes de déréglementation qui amène des privatisations des services publics et nous et nous portons l'élaboration d'une directive européenne sur la précarité énergétique. Donc, actuar sur ces trois points passe par le question et le dénonciation de les politiques de austerité en Europa et il y a une émergence en sortir de la liberalisation du marché de la énergie qui a été développée par différentes directives européennes et la organisation de Valéry quiere presentar una directiva européenne para salir de la precarietà énergétique. La libéralisation du secteur énergétique qui devait soi-disant faire baisser les prix n'a donné lieu qu'à une désoptimisation une complexification du secteur et les prix n'ont pas baissé même si les prix français de l'électricité sont inférieurs de 20% à la moyenne européenne. Le gaz en France a augmenté de 40% depuis 2008 et de 30% pour l'électricité. D'après l'observatoire que nous avons en France, l'observatoire de la précarité énergétique, une augmentation du prix de 10% de l'électricité entraînerait 400 000 ménages de plus en situation de précarité. En France, nous disposons encore de tarifs réglementés de vente pour l'électricité qui restent à notre avis un rempart pour protéger le consommateur des prix qui diffèrent avec le marché. Les tarifs réglementés de gaz vont disparaître malheureusement en 2023. La libéralisation du marché énergétique qui s'est implanté pour diminuer le prix de l'énergie n'a rien diminué, mais les prix de l'énergie en France sont en l'électricité moins de 20% du niveau européen mais le prix du gaz a augmenté de 40% depuis 2008 et le prix de l'énergie de 30% de l'énergie des prix basé en un observatoire un aumento du 10% du prix de l'énergie aurait de passer plus de 400 000 familles en une situation de precarie d'énergie d'électricité encore en France existent tarifes contrôlées et réglementées pour la vente de l'électricité mais ces tarifes vont desaparecer en 2023 les taxes représentent 30% de la facture d'électricité et entre 2003 et 2016 il y avait une taxe sur la facture d'électricité qu'on appelait contribution au service public de l'électricité et qui finance à hauteur de 70% les énergies renouvelables et cette taxe a augmenté de 650% aucune taxe en France n'a augmenté à cette hauteur là et on arrive à des aberrations où les ménages les plus pauvres paient une taxe plus élevée que ce qu'ils reçoivent ce qu'ils perçoivent en fait comme d'aide les impôts représentent 30% de la facture d'électricité en France et entre el 2003 y el 2016 hubo un aumento de esos impuestos sobre las energías renovables de 650% ningún impuesto ha aumentado de de tal manera entonces llegamos a unas situaciones absurdas donde las familias más pobres tienen que pagar un impuesto mucho más alto de lo que reciben de ayuda estatal la factura la factura energética es de plus en plus élevée y les ménages ne parviennent plus a faire face aux dépenses incompressibles en raison de salaires et pensions insuffisantes d'un accroissement des temps partiels et des emplois précaires et cela touche particulièrement les femmes et les familles monoparentales entonces la factura energética es más y más y más elevada y eso impacta mucho más a las personas de bajo ingresos y en cuanto en paralelo los salarios no aumentan y las pensiones tampoco esto se relaciona también con un aumento de los trabajos a tiempo parcial y empleos precarios y las mujeres son las más afectadas por ese fenómeno un projet de loi presenté par le groupe comuniste républicain citoyen et écologiste visant a instaurer un droit efectivo a l'accès a l'énergie y a lutter contra la precarieté energética a été déposé en début de l'été y a été précédé par un débat au sénat en mars 2019 y c'est la primera fois qu'il y a un tel débat dans parlement en france un proyto de ley ha sido presentado para el grupo comunista republicano ciudadano ecologista que plantea la instauración de un derecho efectivo al acceso a la energía y a la lucha contra la precarietà energética a sido debatido en el senado en marzo de este año 2019 y es la primera vez que tal proyecto ha sido presentado en la asamblea en francia celui-ci contenait des mesures immédiates que notre ONG porte c'est-à-dire une baisse de la TVA a 5,5% et l'interdiction des coupures Esta medida se proponía de usar tenía en sí misma unas propuestas que la ONG ha sido desarrollando es decir una baja de la idea del 20% al 5,5% sobre la energía y la interdicción la prohibición de los cortes de energía Nos ONG propone la creación d'une journée mondiale de l'accès a l'énergie durable pour tous qui se veut non pas une fin en soi ou une journée mondiale de plus mais bien comme un temps fort annuel de tous les acteurs du secteur un outil de mesure du progrès accompli dans l'avancement de l'accès à l'énergie pour tous et nous obtenir un million de signataires pour avoir l'appui d'un ou plusieurs états et tenter d'obtenir cette journée internationale du droit à l'énergie notre ONG propone la creation de 2014 de un dia mondial de access à energia durable non comme un dia comme autre dia mondial que existe mais bien comme un un herramienta et un moment de reflexion pour tous les acteurs du secteur pour aller à l'accès de l'énergie pour tous la recherche de l'unité des travailleurs des citoyens est fondamentale si nous voulons gagner un droit à l'énergie et réduire les inégalités dans le monde c'est ce que nous portons au sein de notre ONG et c'est donc tout naturellement que nous participons depuis plusieurs années à la coalition droit à l'énergie européenne se me olvidé de decir que hay una petición que ha sido lanzada en el 2018 para intentar detener de alcanzar un millón de firmas para ese día de acceso a la energía y Valérie quiere terminar diciendo que para reducir las desigualdades y las injusticias la unidad de los trabajadores de los ciudadanos es clave si queremos alcanzar ese derecho a energía y reducir las desigualdades en el mundo y eso es el mensaje clave que tiene la ONG de Valérie gracias de votre attention y que para la bien seguimos con Josep Josep Babot él es miembro del grupo promotor de l'iniciativa legislativa popular que impulsó la aprobación de la ley 24 2015 en el ámbito de Cataluña es activista abogado miembro de de AP de la Alianza contra la pobreza energética de la plataforma de afectados por la hipoteca y también es miembro de Ingeniería Sin Fronteras Josep nos hablará de esta ley de algunos de sus aspectos claves y de su vínculo con temas que han surgido a lo largo de estas jornadas como es hola buen día controlé el tiempo para intentarnos sobrepasarme a pesar de que mi lengua materna es el catalán me dirigiré a vosotras en castellano para facilitar la comprensión de las compañeras del resto del estado y de América Latina me toca hablar de una ley que no es fácil y como la mayoría de la gente le gusta más la historia que el derecho intentaré explicaros un algunas metáforas para llegar a un punto a explicaros las partes básicas de la ley y en el momento en el que nos encontramos ahora antes de empezar yo sí que quiero decir que aunque ahora sí que formo parte del grupo promotor que intenta trabajar para una aplicación correcta de la ley yo llegué al activismo en 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 la PAH hace dos años con lo que me perdí el procedimiento de aprobación de la ley entonces yo discriminados entonces intentaré versar mi intervención en tres fechas o años concretos a nivel histórico y seré brutalmente eurocéntrico así que mis disculpas hacia las compañeras de América Latina el primero de los años es 1759 y el segundo 1789 y el último 2019 el primero de ellos 1759 es la llegada al poder en España de un rey llamado Carlos III Carlos III entre otros apodos le llamaban el político el mejor alcalde de Madrid también le llamaron y es el ejemplo práctico de lo que en Europa y en España en concreto se llamó el despotismo ilustrado es una forma política que me gusta también como metáfora y que utilizo también en otras charlas para un poco explicar cómo se conforma la legislación en materia de pobreza energética en España porque tiene muchas similitudes Carlos III en ese momento cogió los valores ilustrados y bajo el lema todo para el pueblo pero sin el pueblo introdujo grandes reformas en España y en la Villa de Madrid introdujo el alcantarillado grandes avenidas preciosos edificios neoclásicos y todo ello lo hizo lógicamente sin contar con la participación del pueblo pero para la gloria absoluta de España y de su pueblo en este sentido entonces un poco en materia de pobreza energética lo que ha hecho el Estado español hasta ahora es un poco eso es decir con buenas intenciones para intentar paliar la problemática no ha contado nunca con la participación de la gente y de los colectivos que estamos a pie del cañón en las calles sufriendo y tratando la problemática desde la base nosotros en el 8 de octubre de 2018 tuvimos una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica con el equipo del Secretario de Estado de Energía y básicamente el equipo técnico que hizo la última modificación del bono social y básicamente quería compartir con vosotras la sorpresa la estupefacción en la que salimos de esa reunión viendo como nosotras que asamblea tras asamblea vemos los problemas cotidianos de la gente lo que falla y lo que sale bien del bono social vimos como lo que teníamos delante era un equipo de burócratas sin ningún acceso sin ningún tipo de trato con lo que pasaba a pie de calle y es un poco lo que pasaba entonces en el siglo XVIII en España que son reformas hechas desde los pasillos y los espacios de la corte un poco lo que pasa en España en materia de pobreza energética por ello la ley 24 de 2015 es particular es un ejemplo claro de lo que significa la soberanía popular que es que la ciudadanía empoderada presente una ley analizando los problemas desde la calle para dar solución a problemas que vivimos día tras día entonces aquí conecto con un punto que ha explicado antes James y con el que estoy 100% de acuerdo casi de la grimita cuando lo ha dicho que es el tema de las propuestas que podemos hacer desde estos foros no tendrán éxito si no cuentan con el apoyo y la fuerza de la calle eso es básico nosotros tenemos claro que las propuestas que hacemos son justas son espectacularmente bueno tienen en cuenta a la ciudadanía pero tenemos que tener en cuenta que estamos en un plano de desigualdad total con las grandes corporaciones y que la única forma de conseguir que estas propuestas toquen privilegios y nos encaminan a hacer un modelo mejor es siempre teniendo el apoyo de la calle entonces para ello siempre es bueno lo que ha explicado James es tener movimientos que no solo se reúnan en despachos sino que tengan contacto con la calle y tener en cuenta que la 24 de 2015 si se aprobó en su momento fue por la presencia ciudadana por centenares de personas que recogieron firmas en su momento que se manifestaron ante el parlamento cuando hacía falta y sin ellos no se habría aprobado esta ley más allá de la gente que se dedicó en los despachos a negociar los artículos concretos este es el primer punto por ello cualquier legislación que trate la pobreza energética en el futuro tiene que tener en cuenta no solo la ciudadanía sino especialmente también a las personas afectadas para que ellas mismas puedan aportar soluciones y propuestas concretas primer año ya llevo cuatro minutos y medio o sea que me estoy pasando mucho intentaré ir un poco más rápido segunda fecha 1789 es año de la revolución francesa año en el que se aprueba la declaración de derechos del hombre y del ciudadano muchos juristas la consideran como el primer texto legal que incorpora la presunción de inocencia como gran principio jurídico en materia energética la presunción de inocencia básicamente se ha ejercido al contrario si alguien no puede pagar las facturas es porque no quiere o si no puede ya irá a él a la administración a pedirle que se le apaguen entonces lo que esta ley intentó la 24-2015 cambiar desde un primer punto es justo eso y poner el principio de presunción de inocencia en la base es decir si alguien no paga las facturas es presumiblemente porque no puede entonces ahí es donde se genera el primer punto de la ley que es el principio de precaución es decir antes de realizar cualquier corte a doméstico la compañía suministradora tiene que comunicarse con la administración municipal para pedirle si esa familia está en situación de vulnerabilidad o no entonces si la situación está en situación de vulnerabilidad si la familia está en situación de vulnerabilidad se le debe garantizar el suministro ese es el punto básico el segundo punto justamente va en la línea en que si alrededor de un 10% de la población sufre la pobreza energética estamos de acuerdo en que no el 10% de la población acude a la administración o a servicios sociales para ser conocida su situación entonces queríamos cubrir a toda esa gente que no acude a los servicios sociales y lo hicimos en base al silencio positivo que significa que si en 15 días la administración no ha dado una respuesta a la compañía sobre la situación de esa familia se presupone que existe vulnerabilidad y por tanto no se le puede cortar ¿vale? segundo punto que ha sido muy criticado por algunas partes que han achacado el tema de que habrá mucho JETA que como no que no paga y que quizá pues como no acude la administración y ellos tampoco no pueden encontrarlo después pues esta persona está protegida por la ley bueno hasta que no haya un mecanismo mejor para poder facilitar la protección de todo el mundo que sufre de pobreza energética el silencio positivo es la mejor herramienta entonces yo pregunto en este sentido porque quizá la solución está y un poco lo hemos hablado en AP en buscar un modo automático para detectar si todos los hogares están en situación de vulnerabilidad o no sería mucho más fácil yo ahora mismo fundo una extinción del AP y formo el grupo de acción directa contra la pobreza energética basando mi acción en poner artefactos explosivos en redes de distribución eléctrica por ejemplo el día siguiente el Estado sabría cuándo me comí mi último doner kebab y de qué color me compré mis pantalones en la tienda entonces en el siglo XXI con todas las redes informáticas que existen y los sistemas informatizados no es posible acceder a ello en vez de cargarse este silencio positivo que algunos quieren lógicamente eliminar es el segundo punto y llegamos al punto del 2019 que es la fecha actual y que aquí sí que no es un dato histórico sino que es el escenario en el que nos encontramos ahora tenemos durante los últimos años durante los últimos cuatro años desde la aprobación de la ley a millares de familias protegidas del corte en Cataluña lógicamente esto ha cambiado mucho las personas que asisten a nuestras asambleas antes venía gente pues con cortes no he podido pagar por tanto me han cortado ¿qué hago ahora? ahora la gente llega con otros problemas básicamente también es un tema de deuda acumula una deuda de mil euros porque no he podido pagar las facturas no me han podido cortar pero ¿qué hago con esto? porque me acosan me envían cartas me hacen llamadas a mi domicilio exigiéndome la deuda entonces la situación actual y pongo 2019 porque hay un compromiso expreso del gobierno catalán la Generalitat para firmar unos convenios con las compañías para poder hacer frente a esta deuda el Estado español teóricamente es un Estado descentralizado esto llevaría mucho debate quizá no es el punto pero en materia energética lamentablemente las competencias son a nivel estatal por ello la ley tiene unas limitaciones y es que no podíamos obligar a las compañías a sufragar estas facturas impagadas no lo podemos hacer desde Cataluña ¿vale? entonces lo que se acordó en ese momento es establecer unos convenios a firmar entre las compañías y la administración para cómo se repartían o en todo caso quién asumía esta deuda ¿vale? nuestra voluntad lógicamente desde un inicio fuera que las mismas compañías eran las que tenían que asumir la deuda al ser compañías privadas muchas de ellas transnacionales grandes corporaciones con multimillonarios beneficios en DESA durante el mismo tiempo en el que ha estado en vigor la ley 5.400 millones de euros de beneficio para tenerlo claro y lo que les costaría a ellos hacer frente a esta parte de la pobreza energética ellos tal y como dijo María ayer 21 millones es lo que alegan entonces básicamente estos convenios deberían salir antes de acabar el año nosotras hemos formado parte de la negociación de la primera propuesta que se va a lanzar y la idea es justamente eso que no se pierda el espíritu de la ley y que sean las propias compañías las que asuman si no el 100% la mayor parte de la deuda generada por en base por su culpa porque durante los últimos cuatro años no han tenido la voluntad de sentarse a hablar pero y ahí es donde va otra vez el tema de la presión de la calle estos convenios lógicamente no son leyes es decir se basan en la voluntad de las partes para que las dos administración y compañías firmen entonces sin la presión de la calle sin que haya unos movimientos sociales fuertes que puedan presionar a la administración y a las compañías para llegar a algún acuerdo no se conseguirían entonces diez minutos treinta acabo ya cuál es un poco nuestra voluntad de cara al futuro esto lo hemos conseguido en el plano catalán pero los principios de la ley en realidad son casi universales cuando a veces pensamos en el derecho a la energía lo pensamos como un todo como si tuviera que estar reconocido en la constitución y en grandes leyes pero en realidad prohibir el corte en una ley concreta como la 24 2015 que es una ley de choque una ley de emergencia no es una ley que cambie nada a nivel estructural es también trabajar por el derecho a la energía y es garantizar el suministro a todo el mundo tenga la renta que tenga entonces nuestra voluntad siempre ha sido la misma que estos foros sirvan para que leyes como la 24 2015 se puedan replicar en otros ámbitos ya sea autonómico en otras comunidades autónomas de España o en el ámbito estatal o incluso en otros países del mundo entonces con ello acabo e invito también a que se creen las redes suficientes para que esta ley se pueda replicar en otras partes y entre todas vayamos trabajando también para asegurar que nadie por razón de renta pueda ser privado de un derecho básico como es el de los suministros básicos muchas gracias vale gracias Josep como también empezamos unos 20 minutos más tarde si os parece bien terminaremos hacia las 2 y cuarto 2 y 20 igualmente nos ajustaremos intentaremos ajustarnos a los tiempos pero bueno para que lo sepáis para que lo tengáis en cuenta ahora nos acompaña Clemens Jutín ella forma parte de Right to Energy Coalition y también de Amigos de la Tierra Europa Clemens participa en estos espacios Right to Energy Coalition agrupa diferentes organizaciones sociales ambientales cooperativas energéticas en el ámbito europeo entre otros también por ejemplo participan organizaciones como Fuel Poverty Action que estarán esta tarde aquí y como Droga de la Energy Source Futur en la que participa en la que participa también Valérie esta coalición se creó en el año 2017 con el objetivo de trabajar alrededor de la problemática de la pobreza energética y bueno adelante Hola a todos voy a intentarlo en castellano vamos a ver si funciona muchas gracias por la invitación quería empezar diciendo que en Bruselas se toman las decisiones con relación a la política energética entonces lo que se decide en Bruselas impacta impacto a 28 estados miembros es una lástima que esta escena política es tan lejos de los ciudadanos y tan cerca de las grandes empresas porque nos impacta a todos entonces quería empezar nuestra historia de la coalición Right to Energy entonces Derecho a la Energía con el paquete energético de 2016 este paquete legislativo tenía como objetivo de implantar el Acuerdo de París Climático de 2015 entonces tenemos esa nueva perspectiva climática cuando hablamos de la política energética europea pero como saben el Acuerdo de París no va no contiene lo que necesitamos y también no hay voluntad política a nivel europeo de realmente iniciar una transición energética o una ruptura como decíamos antes en el fin de 2016 estamos también después de un terremoto en Bruselas que era el Brexit que ha chocado la Comisión Europea que quería cambiar de imagen que quería estar más cerca de los problemas de los ciudadanos europeos y por eso en este paquete legislativo tenemos muchos elementos que se refieren a la pobreza energética y se dice mucho en este paquete legislativo que la pobreza energética es un gran problema menor en Europa que es un problema político y que hay que encontrar soluciones políticas el problema es que ni siquiera hay una definición de pobreza energética en este paquete y no hay realmente soluciones políticas propuestas en ello en este y eso lo podemos entender primero porque hay una grande resistencia de los gobiernos europeos en Bruselas de reconocer la pobreza energética y la mayoría de los estados europeos dijeron que no hay problema de pobreza energética en su país y que es un problema social que se trata de política social y que no tiene nada que ver con la política energética entonces es esto es un gran obstáculo que encontramos en Bruselas cuando hablamos de esos temas además un otro gran obstáculo que encontramos en Bruselas es las grandes diferencias en la forma que tiene la pobreza energética porque somos un continente muy grande del este al oeste del norte al sur hay grandes diferencias en cómo se expresa cómo se encuentra la pobreza energética entonces estos eran todos los obstáculos que encontraremos en 2017 cuando la coalición se formó y quería añadir que se formó con iniciativa de los sindicatos y de asociaciones contra la pobreza y que las ONGs ambientales fueron invitadas a la mesa pero no tenían la iniciativa entonces nuestras demandas políticas en nuestras demandas políticas queremos al primero salir de un discurso técnico de cifras y al contrario haber un discurso muy político y con una perspectiva de derechos entonces podemos resumir nuestras demandas en tres grandes demandas primero el derecho a la energía entonces prohibir los cortes de luz que puede ser una cuestión de vida o de muerte el derecho a una vivienda digna entonces la necesidad de renovar de manera masiva nuestras habitaciones y en último el derecho de tomar decisiones sobre qué energía consumimos y cómo y de dónde viene esta energía entonces las cuestiones de democracia energética que hemos logrado en este paquete no mucho pero cositas y cositas gracias al parlamento europeo hemos logrado que gobiernos ahora tienen que encontrar el número de personas que están en situación de pobreza energética y eso es una avanza buena porque como lo decía antes muchos gobiernos ya no reconocen todavía no reconocen el problema también hemos logrado derechos para cooperativas para los que quieren crear sus propios proyectos energéticos ahora es más fácil para ellos y el último éxito fuera las estrategias nacionales que los estados tienen que lanzar si reconocen un alto nivel de pobreza energética en su país el problema es que solamente dos países han reconocido este alto nivel de pobreza energética en una situación cuando como lo decimos ayer los 10% de los europeos no pueden calentar su hogar de manera adecuada durante el invierno y esos dos países fueron en primero Grecia y después España con el gobierno socialista entonces hay mucho que hacer ya queda mucho que hacer entonces con ahora con nuestra nueva comisión europea luego de las elecciones este mayo y luego de manifestaciones de chaquetas amarillas y de huelgas de clima sentimos un cambio profundo en este espacio político y hay más y más voluntad política de reunir las cuestiones ambientales y las cuestiones sociales porque los gobiernos ven que la transición no puede ser injusta pero además los jóvenes y la población quieren una transición y vemos en este momento cuando hablamos de Green New Deal de un nuevo deal verde vemos muchas oportunidades claras para continuar este trabajo para reunir el ambiental y el social pero además vemos muchos riesgos que nos recuperan los discursos y no cambian nada y no tocan a un cabello del sistema fósil de gas y de desigualdad entonces terminaré diciendo que pienso que lo que he aprendido en esos dos últimos años es que tenemos que hablarse entre diferentes asociaciones diferentes grupos tenemos que hablarse unirse y luchar juntos si queremos ganar mayores éxitos en el futuro gracias buenos días mi nombre es mafalda souza yo represento una ONG portuguesa yo no voy a hablar espanhol porque no tengo la fluencia necesaria para hacer mi presentación voy a hablar en inglés espero espero que lo percebam un es portuguesa NGO que se creó un tiempo short time since 2015 and we are a group of people a very short team but we have some important projects even at national level but also at European level related to energy and climate one of the most important now is one Life Unify that is now starting and it will follow the implementation of the national climate and energy plans that each member state has to prepare to implement its climate and energy targets for the future for 2013 2030 I'm sorry why talking about energy poverty well the problem is big at European level more than 50 million Europeans are affected by energy poverty but also in Portugal there are it's a problem that has been forgotten for quite a long time and after a joint work with Clemens it started to be discussed in the country so I have to look after so there's also a study from the health organization in 2012 that says that 28% of Portuguese population is affected by energy poverty so it's quite a big challenge so as Clemens said the definition is not consensual it's not universal across Europe across each there's a lot of difference between north and south east and west countries so each country has its own definition of energy poverty in the case of Portugal it was understood as the difficulty of family households to be warm in the winter months and cold in the summer months this was the basic definition of energy poverty in Portugal but there are also other other issues related to energy poverty there's a low income of the Portuguese population especially among households with economic problems there are also rising energy prices and the lack of energy energy efficiency housing most buildings in Portugal aren't prepared to be sufficiently isolated during the winter months and are not sufficient fresh in the summer months so energy efficiency is clearly linked to energy poverty in Portugal and without tackling the building renovation and putting measures to improve buildings quality it's impossible to tackle energy poverty in Portugal almost impossible so there's the words I'm just talking a little bit about the study that was that Clemence stated it's the European energy poverty index that was as involved also the right to energy coalition and I'm just talking about the results in Portugal because this index it's based in four indicators incapacity of having warm houses in winter cold warm houses in winter cold fresh houses in the summer capacity to pay energy bills and also having humidity problems in the in especially in the rooftops and there are the classification has four levels and Portugal is considered the fourth worst European country in this index mainly due to the problems with humidity in the houses so main conclusions most European countries have this problem not only Portugal but 17 European countries have also energy poverty issues the weight of the energy built especially in Portugal is quite high and many families don't have economic situation to pay these bills and there are two news there that shows the weight of the energy builds in the Portuguese case translating grossly when energy costs 1,000 billion euros to Portuguese families and each household has to reserve 6.3% of its income to pay energy bills so there are also some social economic issues like I said and countries that have stricter building renovation laws like the northern countries have different situation that's not the case in Portugal we have legislation laws but they aren't sufficiently applied and many families don't and there are some incentives that aren't used by the families to renovate their buildings so this is the bad classification from Portugal and it's also a geographic problem there are some studies because of this study this study got to the minister and it was a kind of shaming issue in the ministry and they started doing some finally doing some studies on the problem and there were a team from the University of Lisbon that were also working on energy poverty but at national level the government want to study more the issue but first has the need to define exactly what is energy poverty in our case there are combined factors for energy poverty like I said before and they are also there we have also using you use a lot of flow efficient equipments at home like HVAC equipments or electric equipments at home and this is also a point that increases energy builds so like Clemens said energy poverty started to become an important issue on the national climate and energy plans especially in the Portuguese case not only Spain recognized the issue but also Portugal in its first draft version they were quite vague on measures to tackle the issue in the second version that went to public consultation there were included some more measures but we still among NGOs we find that the government is not doing enough to tackle the problem and so we are now in a phase to suggest new measures to tackle the issue these were measures that were firstly included in the plan as you can see they are quite vague and don't tackle the problem and what we want to do now we want there there's also another important measures that I'm just talking three slides about the social tariff in Portugal social tariff for electricity and gas and natural gas that was a measure introduced by by the government and financed by utilities from both gas and electricity companies and this was considered as the most important measure to tackle energy poverty at the moment but the government finally recognized that is not sufficient so I'm passing this one so the electricity social tariff was created in 2010 and the gas in 2011 it for consumers that have low income social conditions and for now in 2018 there were 70 there are the numbers there I'm not taking more time but the social tariff study from the Portuguese energy agency recently showed that the social tariff resulted in 3 or 4 percent reduction of the burden of energy services in the household budgets which is very very low this is basically the evolution since 2011 until now and basically we as NGOs consider that this is not the measure to solve the problem they got some savings so okay the family saved some money from their energy bills but this increased energy consumption in the households and these money these money savings they weren't used for example to buy efficient equipment they weren't used to renovate houses with double windows or any other important renovation measures many things thank you 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 we are now to listen to Pablo Messina he is part of the community of Uruguay it's a work created in the year 2014 and y que tiene como objetivo intercambiar saberes en diferentes ámbitos, entre ellos la energía. Se ha realizado análisis de estructura de tarifas, así como también de matriz energética, y él nos va a explicar la lucha energética en Uruguay y la privatización energética vinculada a las energías renovables. Nos explicará principalmente el marco normativo también, uruguayo respecto de pobreza energética. Ahora sí, buenos días, agradecer la invitación y la presencia de todas y todos, y también la organización, porque en general las cosas logísticas cuando están bien hechas son invisibles y solamente nos damos cuenta cuando están mal hechas. Entonces, hoy no me di cuenta de nada, quiere decir que están muy bien hechas. Así que felicitar también por eso. Bien, una aclaración. Yo, si bien vengo en parte en nombre de comuna, buena parte de las cosas que hacemos es en alianza con el sindicato de trabajadores de la empresa eléctrica de Uruguay. Por tanto, voy a estar hablando en primera persona del plural, y muchas veces es comuna y aute, a veces es solo el sindicato, a veces somos las dos organizaciones. Y es una, voy a intentar contar una historia de fracasos parciales en los últimos cinco años, que termina mucho peor porque ahora acaba de ganar las elecciones parlamentarias un grupo de extrema derecha con militares, torturadores. O sea que si nos fue mal ahora nos va a ir mucho peor en lo que se viene. Pero bueno, contar un poco de qué se trata. Uno como el punto de partida. Nosotros arrancamos primero conceptualizando la energía como un bien común, y acá capaz que hay una cosa que puede generar tensión. Para nosotros que hace una empresa pública y verticalmente integrada es una condición necesaria, pero no suficiente de poder garantizar esto. Ese es como un primer elemento. Y empezamos un poco estudiando lo que resonó bastante, que es la idea del cambio de matriz energética en Uruguay a favor de las renovables y en particular la eólica. Porque en Uruguay se vendió bastante incluso para afuera, como una cosa primeramente como ecológica o verde. Y además en Uruguay a la interna se vendió que iba a posibilitar una reducción tarifaria muy importante. Con lo cual el consenso social que se construyó en torno al cambio de matriz en eólica y fotovoltaica fue muy alto. Y lo primero que constatamos es que ese cambio de matriz energética significó una privatización radical del sistema eléctrico en Uruguay, en la generación. Pasamos del 2005 a tener casi un 100% de la generación pública a tener hoy menos de alrededor del 40% pública. Entonces, bueno, ¿qué implicancia tenía esto? Esto fue una de las primeras reflexiones. Para nosotros, si no es pública, es muy difícil poder garantizar derechos en torno a la energía. Si quieren después de desarrollo, y ya les adelanto que uno de los dueños es un capitalista español, hay más de uno, pero uno es Bengoa, que es un chanta bárbaro. Así que si quieren, se lo queremos devolver y no sabemos cómo, pero lo tenemos nosotros ahí. Bien, entonces, en este marco lo que intentamos hacer fue como reconceptualizar la idea de transición. Y en ese marco pensamos tres criterios como deseable. La primera es un control, o cuatro, mi hija, el punto de partida, que haya una empresa pública y verticalmente integrada como punto uno. Punto dos, el control democrático de la toma de decisiones. Punto tres, la energía como un derecho humano básico debería ser como el punto primario, el punto de partida de la política energética. De eso es lo que voy a hablar más. Y punto cuatro, si tenemos la suerte de que haya excedente, que el excedente se use socialmente. Porque en Uruguay, en general, el excedente se usa energético, se usa para cualquier cosa, menos para la gente que aportó para que ese excedente existiera. Con respecto al punto uno, que es el del control democrático, digamos, ahí lo que me parecía interesante contar es, en Uruguay, la principal limitación que tenemos para que haya un control democrático es todo el marco normativo. Nuestro marco normativo tiene como dos grandes hitos. La ley de electricidad, que es creada en dictadura cívico-militar en el 77, y es la que habilita la privatización en la generación. Y el marco regulatorio del 97, que es el que termina de ordenar para que se genere la privatización. En la época de las segundas reformas de orden neoliberal. Después de eso tuvimos la suerte de que vino un gobierno progresista y no cambió nada, digamos. Entonces, tenemos una gran limitación ahí. Eso lo que genera es que, hoy por hoy, la gobernanza, en la medida que entraron actores privados del sistema uruguayo, está pensada por la empresa pública, los generadores privados, que en general son grandes grupos económicos, tanto nacionales como transnacionales, vengo a ser un amigo de ustedes, y también los grandes consumidores, que en Uruguay son básicamente industrias, más o menos de mediano porte, porque no tenemos gran industria, y que también son grandes grupos de poder económico, por lo menos a la escala uruguaya. Entonces, la participación social es absolutamente clasista. Entonces, una de las cosas que tenemos que modificar es todo el marco regulatorio, y en ese marco, la propuesta nuestra de cambio de gobernanza tiene como, primero, incluir a los trabajadores con voz y voto en la toma de decisiones, y segundo, que es lo que estamos trabajando desde hace poco tiempo, es la construcción de un movimiento de usuarios, que nos parece que también tienen que tener voz y voto y poder garantizar el control democrático. Para eso, les voy a contar después algunas cosas, pero uno de los buenos puntos de partida que tenemos, que en Uruguay hay un movimiento de vivienda cooperativa muy, muy fuerte, que tiene más de casi un 4% de las viviendas en Uruguay son de ese tipo de vivienda, entonces ya tenemos como una organización donde podríamos empezar a... estamos intentando trabajar en eso. Eso con respecto al punto 1. Con respecto a la idea de energía como derecho humano, ahí lo mismo, la defensa de la empresa pública para nosotros es central. Uruguay tiene, que en el concierto latinoamericano es reimportante, un 99,6% de acceso a la electricidad, y ese 0,4% es solamente ruralidad dispersa. ¿Y esto por qué? Porque la empresa pública hace tendido al medio de la nada a pérdida. Entonces, eso nos parece que es sumamente importante y defendible. Lo que sí tenemos limitaciones es en el acceso seguro. Hay un 4% que en Uruguay le llamamos colgados, yo creo que acá le llaman pincharse, pero que tienen acceso muy peligroso, tenemos muertes en los inviernos por incendio, mueren muchos niños electrocutados y quemados, realmente es un problema. En ese marco, ahí tenemos distintos problemas. Otro vuelve a ser el normativo, en el marco de las reformas neoliberales, a la empresa se le prohíbe entrar a la casa. Entonces, la empresa pública solo llega hasta el medidor. Para nosotros eso implicó una privatización de la instalación eléctrica. Y eso implica que la gente que no puede pagarla tiene unas instalaciones muy precarias, lo cual ayuda a que haya accidentes, muertes, etc. Para eso un poco lo que el sindicato hizo, y es una de las herramientas, me parece, más potentes, creó una brigada solidaria que se llama Aurelio Picone, en homenaje a un desaparecido del sindicato. Y lo que hace es, una cosa que no es del todo legal, porque está medio por fuera del marco normativo, es garantiza conexiones internas buenas. Eso es una de las cosas. Pero, obviamente, que con la brigada solidaria no damos abasto para que se cubra toda la realidad nacional. El otro elemento que se utiliza tiene que ver con que en esas horas, que están muy precarizadas, toda la infraestructura eléctrica era muy mala. Por tanto, y afectaba tanto a los usuarios, porque incluso aquellos que pagan, y están bien con... Tenían hasta 20 días de corte en invierno, por la sobrecarga del sistema, que era muy precario. Por tanto, ahí lo que se armó fue una propuesta del sindicato, un plan de mejorar la infraestructura de distribución, que tuvimos suerte de que se aceptara. Y entonces, por lo menos, esa manifestación más drástica de la pobreza energética disminuyó radicalmente en los últimos cuatro años. Y el otro problema que tenemos es el código penal. Nosotros, a mediados de los 30, que esto de España sabe mucho, tal vez más que nosotros, tuvimos una dictadura fascista que cambió el código penal. Y en ese código penal está como delito específico robar la electricidad. Nunca se aplicó hasta el año pasado. Entonces, tenemos presos por robar luz por primera vez. En realidad, esos presos son narcotraficantes y usaron la excusa de que robaban luz para meterlos a los presos. Esto es verdad. Pero el problema es que el antecedente que generan para nosotros es muy regresivo. Por tanto, seguimos estando en contra de que eso esté. Garantizar el derecho a la energía es sacarlo del código penal como delito para empezar. Y me queda poco tiempo. Y el otro problema, que sí es muy grande en Uruguay, yo le decía, el acceso es casi universal, el acceso seguro ya no tanto, es el problema de la asequibilidad. Si usamos la medida del 10%, creo que menos el presidente, entramos casi todos. Quiero decir, el mix de servicios que cuesta más del 10% de los ingresos de los uruguayos incorpora no menos de un 30% de la población. Entonces, ahí hay dos cosas que hicimos y fracasamos con total éxito. La primera fue que tenemos un IVA del 23% en la tarifa eléctrica. Hicimos una propuesta fundamentando que si el pan y la leche no tienen IVA, menos debería tener la electricidad como un derecho humano básico. Hicimos una campaña bastante fuerte y nos fue bastante mal. y la otra es que en Uruguay es medio difícil hablar de bajar la tarifa porque el discurso de bajar la tarifa es el discurso de la derecha neoliberal que dice que la tarifa es cara en Uruguay porque hay un sistema público. Entonces, en realidad lo que pasa es que no es por eso, es más complejo de explicar, pero sí tenemos una brecha muy alta entre tenemos de las tarifas más caras residenciales en la región y de las más baratas para la industria de la región. Entonces, hicimos una campaña que nos fue muy bien porque a mucha gente le gustó pero no cambió nada para cambiar la estructura tarifaria que se decía la tarifa es injusta, no alta, sino injusta por los diferenciales tarifarios que existían. Esa fue como la otra cosa. Y ahí también porque el marco normativo de la dictadura, el artículo 4 de la ley de electricidad, prohíbe tener tarifas sociales en Uruguay. No puede haber tarifas por consideraciones sociales, solo por costo. Y ya estoy pasado, así que solo para cerrar, lo otro que hicimos con este gobierno progresista, usando el marco que existe porque no lo quiso cambiar, sí creó algunas tarifas que son un poco más macanudas y le llaman tarifas de consumo básico. Y es la primera definición que existe en Uruguay o parecido a un consumo básico que podríamos decir, bueno, si no cubrís esto serías una persona en situación de pobreza energética. Y tiene varios problemas porque hace una serie de supuestos bastante complicados, pero por ejemplo, no incluye, no ve la complementariedad de servicios. Entonces el lavado de ropa, que es una cosa que lleva bastante tiempo, consume poca electricidad, pero bastante agua. En Uruguay un 5% de la familia no tiene agua y entonces no lo consideraron como un servicio básico. Nosotros le dijimos al ministro de industria que es el que también regula la energía, que venga a lavar la ropa a casa si es tan redundante, pero no quiso. Y tampoco incluye la calefacción y tenemos más de un 30% de la población que tiene problemas para calefaccionarse y ni por asomo incluye la refrigeración. Yo estuve en julio en Andalucía y si a ustedes les parece que Andalucía en julio hace calor, yo les invito a ir al norte de Uruguay en enero y van a querer ir a Andalucía por lo fresca que es. O sea, quiero decir, para nosotros la refrigeración en el norte del país es un derecho humano esencial, tal vez en el sur no tanto, porque es más fresco. Entonces, nada, es como otra de las peleas que venimos dando. Yo por acá la dejo para no hacerla más larga. Muchas gracias, Pablo. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. Son las dos. Empezamos un poco más tarde, con lo cual acabaremos un poco más tarde, pero sí que os pediríamos intentar que sean preguntas escuetas dirigidas a los ponentes porque luego ya tendremos más tiempo para debatir. Tendremos hasta las dos y cuarto, dos y veinte. Disponemos de veinte minutitos. Buenas. María Capuzano de Ingeniería sin Fronteras y la Alianza contra la Pobreza Energética. Bueno, varias cuestiones porque, bueno, habéis dicho un montón de cosas que nos resuenan. Para Valery, sobre el caso de Francia, a mí no me ha quedado muy claro al final lo de la tregua de invierno, cómo funciona. O sea, sí que es que durante los meses de invierno no se corta y entonces, ¿qué pasa con esa deuda? Cuando pasa la tregua, ¿qué pasa con esas familias? Porque esta fue una medida que se implementó aquí en Cataluña en 2013 y precisamente no funcionó porque la deuda se acumulaba, entonces la tregua acababa en marzo y en abril tenían que pagar la factura de abril más todo lo que se había acumulado en los meses anteriores. Ah, y luego también interesante lo que has explicado del cheque, porque nosotros estamos un poco preocupadas con que esa pueda ser la propuesta que se vaya a implementar a futuro en España porque ahora lo han hecho con el gas, han creado una especie de cheque que son 79 euros, ¿no? que te pagan al año para pagar la calefacción y nos da miedo que con el bono social se acabe convirtiendo en algo parecido, también un cheque y que lo único que tenemos que al menos se les exige a las eléctricas, eso también lo perdamos y lo acabamos pagando con presupuestos. Y sobre Uruguay, el caso de Uruguay, es verdad que no nos ha dado mucho tiempo, hemos hablado poco del caso de las familias que están pinchando, que aquí también en el Estado español es un delito, es verdad que no conocemos casos de gente que haya acabado en prisión, que sepamos, pero es verdad que es un problema que nosotros aquí también nos encontramos y también estamos intentando luchar para que eso cambie, hemos conseguido que las empresas empiecen a condonar esas multas porque aquí les clavan multas de mil y pico euros por un año de estar enganchadas a esas familias y que puedan conectarse la luz, pero tenemos el gran problema de las familias que están ocupando y que las empresas no les permiten contratar la luz aunque quieran y aunque quieran finalmente pagar sus facturas. El compañero de Uruguay habló sobre presos políticos, quisiera saber la cantidad de presos políticos y bueno, si solo presos políticos y no hay asesinato, criminalización, estigmatización, algo así, quisiera que me ampliara un poco. Bueno, yo quisiera preguntar qué diferencia ven ustedes entre esto del derecho humano a la energía eléctrica y leyes sobre pobreza energética o a favor de los pobres, qué diferencia ven entre una cosa y la otra y porque bueno, si bien es cierto dice el compañero de la peste, la ley 24-2015 es como una ley de emergencia, como para parar el corte, pero no resuelve en sí luego el problema y bueno, esto incluye el debate de que es, si es un problema social o es un problema de política energética y de que un derecho humano es un acceso necesario sin discriminación económica y que no puede violar la consecución de un derecho humano otros derechos humanos, entonces de una manera al compañero también de aquí de la APD, si les han incautado a alguien por la deuda o demandado civilmente ya por estas deudas y a la compañera de la coalición si en el paquete legislativo que habla se contempla la responsabilidad social de las empresas en la forma de cómo se genera la energía y los impactos sociales y ambientales que causan y este tema de la trasterritorialidad o esta situación de que al final las empresas energéticas por ejemplo españolas que van y producen electricidad en países como Latinoamérica bueno pues tiene responsabilidades y ni los gobiernos de Latinoamérica las justan ni el gobierno español de donde la matriz lo hace y por lo que veo también en Uruguay pues experimentamos nosotros varias de las empresas energéticas de electricidad que están son españolas bien capaz que para sobre los presos políticos capaz que porque si no queda digamos si fueran presos en realidad hay un problema entre cómo se tipificó y por qué caen presos se hizo una redada en una zona complicada de Montevideo en la que se metió a dos familias presas bajo el delito de robo de electricidad en rigor la cantidad de gente que roba electricidad ahí es más o menos la mitad del barrio por tanto deberían haber caído presas la mitad del barrio ¿por qué no pasó? porque esas dos familias eran familias de narcotraficantes le pasó como algo tipo al Capone que lo metieron preso por evadir impuestos y en realidad era un mafioso bueno es medio parecido lo que sí nos parece a nosotros que es que el precedente es complicado porque empieza a haber porque si bien fue una excusa que se utilizó de todas formas generó un precedente de presos por robar electricidad y de hecho se han hecho propuestas para que se saque del código penal el sindicato a raíz de eso además pretendían que fuera con la guardia republicana la metropolitana que le llamamos acompañando eso y el sindicato se negó incluso justo tenía congreso en ese contexto y por congreso denunció la criminalización del uso de la electricidad digamos que no se criminalice la gente por tener que colgarse y que ellos no iban a acompañar al aparato represivo o sea que me parece que el sindicato tuvo una muy buena posición pero digamos o sea que si bien lo que está de fondo es tipo el Capone el problema es que genera un precedente regresivo para nosotros y lo otro breve sobre el derecho es el gran debate que tenemos porque en Uruguay hay algunas herramientas para la pobreza energética como esta tarifa que se asocia a algunos descuentos comerciales pero implica como eficiencia energética y lo que una de las grandes discusiones que tenemos es que la eficiencia energética solo implica disciplinamiento a los pobres digamos a las familias pobres no les preocupa la eficiencia energética de otros lugares que vemos que tienen electricidad para bombear piscina que en la casa digamos entonces es como y por eso vamos más para el lado del derecho a la energía como un derecho universal que más la idea de construir políticas focales que a veces pueden ser necesarias pero no es el acento que tenemos nosotros por eso queremos cambiar la estructura tarifaria y no ver en descuentos para hogares pero digamos es un debate que está abierto y no es fácil de resolver un par de cosillas rápidas vale en cuanto al compañero de México por el tema de la constitucionalización de derechos yo no tengo mucha fe en ello por lo siguiente la cosa es que tal y como está estructurada la constitución aquí en el Estado español hay como dos tipos de derechos lo que se llaman los derechos fundamentales que sí que pueden ser judicializados en caso de violación pueden ser llevados a los tribunales básicamente la constitución española se aprobó a finales de los 70 cuando aún había los dos bloques a nivel de guerra fría y todo todo el rollo entonces ¿qué pasa? que tenemos unos derechos políticos y civiles protegidos por la constitución y podidos llevar a los tribunales derecho a reunión derecho a manifestación libertad de expresión etcétera pero luego tenemos otro tipo de derechos que son los económicos sociales y culturales que están en otro capítulo de la constitución que son principios rectores que no son o sea no se pueden llevar a los tribunales cuando hay incumplimiento sino que son principios que deberían regir la actividad de la administración derecho a la vivienda artículo 47 de la constitución española todo español tiene derecho a una vivienda digna eso básicamente es un derecho que está de cara a la galería eso debería ser lo que rigiera las leyes que se desarrollaran posteriormente pero si yo ciudadano español no tengo vivienda o me veo forzado a ocupar una vivienda porque no me facilitan una y no tengo los ingresos para poder pagar un alquiler no estoy protegido ante los tribunales de ello entonces ha habido buenas iniciativas últimamente una muy particular aquí en España para intentar trabajar en eso en llevar en la constitución el derecho humano a la energía me parece o sea me parece bien es a largo plazo a medio plazo porque aquí reformar la constitución es otro cristo entonces me parece muy bien pero el derecho a la energía no solo debe llevarse por esa vía sino por la aprobación de leyes que al final lo que hagan es modificar o como menos blindar derechos materiales el derecho a que no te corten en realidad ya es defender el derecho a la energía por eso quizás es más fácil bloquear este tipo de aspectos con leyes más básicas que con una reforma constitucional que luego llegue a ser un principio rector que no tiene ninguna implicación a nivel legal y luego el tema de procedimientos judiciales pues hasta ahora no o sea procedimientos judiciales es la gente que ha cargado deuda durante los últimos cuatro años desde la entrada en vigor de la ley y que no los ha pagado y ha estado protegida del corte pues hasta ahora no pero en los últimos meses sí y no hemos visto muchos casos de momento son un par nos llegó que era a partir de cierta cantidad y que la empresa Endesa lo estaba haciendo como medida de presión para la negociación de los convenios que y ahora ya o sea ya habrá un capítulo de ética profesional de qué mente maligna o sea planea el hecho de llevar una familia en situación de vulnerabilidad a los tribunales para presionar ante una estrategia mayor de firma de convenios o sea eso ya es para no dormir por las noches pero es otro aspecto entonces las llevan por la vía civil con un procedimiento abreviado que existe que se llama juicio monitorio que es de cobro rápido de cantidades y sí que están empezando a llegar algunos casos pero son de momento minoritarios pero para tenerlo en cuenta y luego solo una reflexión ya que no respondo a ninguna pregunta pero antes no he tenido tiempo para decir la mitad de las cosas que quería decir que es que lo de la presión social o la presión de la calle para impulsar una ley está muy bien 100% de acuerdo pero lo básico también es que después esa presión social se mantenga para que la ley se aplique que son cosas diferentes porque aquí es muy fácil bueno no muy fácil no es muy difícil impulsar leyes muy difícil aprobarlas pero una vez se aprueban después lo otro es que las compañías cumplan con lo que se establece en la ley entonces ahí la presión ciudadana y me sabe mal por la gente de Switcher London pero no tiene que estar solo para impulsar la ley sino luego para cuando las compañías se la quieran cargar que es otro capítulo aparte si para contestar al compañero de México no había nada en el paquete europeo sobre la responsabilidad de las empresas y no es una sorpresa porque escriben las propuestas de leyes para nuestros gobiernos pero así que hay un proceso al nivel de la ONU para un tratado vinculante para las empresas y quizás es algo que los activistas europeos podrían pensar que si este proceso se fracasa en Geneva que podríamos imaginar algo similar para Bruselas y también pienso a una nueva campaña que se inició aquí en Europa para echar a las grandes empresas fósiles de todos los lugares de decisiones políticas que la campaña tiene dos semanas entonces quizás es una otra otra vía para nosotros entonces yo respondo sobre el problema de la deta en fait en Francia a la reprise de la tráve les dettes ne son pas effacé donc il y a toujours le problema de la facture a payé cela que il y a quand même des arrangements de paiement avec pour l'électricité quand on est chez EDF par exemple on a on peut avoir des arrangements de paiement puisque l'entreprise en fait qui est encore détenue par 84% de l'état a un service constitué de 400 agents d'EDF et qui travaillent qui sont dédiés à la solidarité ils sont directement en lien avec les services sociaux des communes donc entonces comme en Espagne también durant la trégua en Francia se accumula la la deuda y entonces es el mismo problema la diferencia es que como EDF sigue siendo una empresa estatal existe dentro de EDF un departamento que se llama como de solidaridad y entonces se puede renegociar la deuda con los clientes usuarios más o menos et le chèque énergie est insuffisant il représente 200 euros par an pour les familles en moyenne il est financé seulement par l'état à hauteur sur le budget de l'état de 800 millions d'euros par an et les entreprises en fait ne contribuent pas du tout à son financement et il est donné en fonction des revenus et de la composition de la famille mais pour l'obtenir il faut faire une déclaration d'impôt et il y a des gens qui sont qui disparaissent des radars comme par exemple les gens les plus pauvres ou les étudiants qui font pas des déclarations d'impôt donc c'est vraiment insuffisant si en france le cheque est insuffisant il représente 200 euros par an c'est totalement c'est du public financé uniquement par l'Etat et représente 800 800 1000 800 1000 euros par 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 la declaración de impuestos, entonces hay muchas familias que no declaran sus impuestos o que pasan a través de este sistema, también los estudiantes que muchas veces no declaran sus impuestos de manera personal, entonces muchas personas que podrían beneficiar de este cheque no lo hacen. Bien, pues con esto finalizamos esta mesa de debate, muchas gracias a todas las y los ponentes que nos han acompañado, gracias a las personas que han preguntado, aportado reflexiones. Nos vemos de nuevo a las 4 de la tarde, retomamos con la mesa afectadas por el modelo energético, el paso al empoderamiento y a la acción que se enmarca en este bloque de aprendizajes de empoderamiento energético desde la base y el cuidado de la vida. Entonces os esperamos, también os recordamos, bueno, hasta ahora había tiempo para aportar las cuestiones que os comentó Rosa en la mañana y de las que hablaremos en la mesa final de 6 y cuarto a 7 más o menos, la pregunta es qué modelos energéticos necesitamos para garantizar el derecho a la energía en el norte y el sur global. Muchas gracias, hasta luego.